¿Por qué este equipo tiene que entrar a la Copa? Este equipo tiene que entrar a la Copa porque somos todos compañeros de hace muchos años. Perfecto. Por ser un equipo humilde. Para poder estar con amigos. Somos los mejores y vamos a salir camión. Para disfrutar todo entre amigos. Porque el gordo tiene que estar en la Copa. Para divertirnos entre amigos. Para divertirnos y pasarnos bien. Porque no tenemos nada que hacer los domingos a las tardes. Para divertirnos y pasar la vida y porque juego yo. Por la unión del grupo. Gracias.